¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No lo atinamos, no lo atinamos, no lo atinamos, tenemos que atinarle, aunque no se puede estar ahí, órale. Órale, y ganamos, wow. Voy para arriba otra vez. Pues si, son esos 5 minutos Tenemos que jugar más, 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 más rondas Yo por lo menos Agarramos estas flechitas de por aquí Hay que vernos, puedo agarrar todas No, las flechitas que tengo aquí Yo ¿Quién va por ahí por abajo? Soy yo ¿Y si le doy? No, no tampoco ¿Tienes que agarrar esa borredita? ¡Correta! ¡Muere! ¡No muere! Bueno, se va a caer por allá Se va a caer por allá, va a morir ¡Órale! ¡No corras! ¡No vayas, cobarde! ¿Qué vas a morir? Sí, creo que sí Ese borredita también tiene que morir ¿Ese vida o muerte tiene que morir? Bueno, yo no me agarraré tantas flechas porque luego No puedo regresar para abajo exactamente así, ¿verdad? Para, 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 para Para agarrar flechas Para, para ¿Tú me dices cuándo? Entonces yo como pan No se vale porque yo no como Pero el pan para eso está, para comerse Tres, dos, uno ¡Ya! Y me das primero flechazo ¡Ya lo tengo bien medido! ¿Y dónde te sirve cuando esté ahí? ¡Olé! ¡Olé, chaval! ¡Olé! Te daré todas las flechas en tu culo Bueno, ¿los esquivas? Bueno, por este lado Por este lado tampoco Por aquí sí ¡No, nada! ¡Porque nada! ¡Olé, chaval! No, yo le di una chompa Otra chompa ¡No se vale cubrirse! Tramposa de caca ¡No se vale cubrirse para recuperar vida! ¿Y yo me quedo sin flechas? ¿Ya no puedes bajar? Pues sí, claro que sí, ¿verdad? Que sí, que sí, ¿verdad? ¿Y tú estás cubriendo, tramposa? ¿Estás cubriendo? No se vale hacer eso Ahí en las reglas decía No puedes cubrirte para recuperar vida No se puede Maldita tramposa ¿Horra más flechas ya que son muchas cosas? ¿Por qué no se puede comer? Teniendo la barra de hambre llena ¿No será por eso? ¿No será por eso? ¡Claro que sí lo es! Recuerda Estamos en la 0, 12, 1 No en la 0, 11, 0 Ni la 0, 10, 0 Ni la 0, 9, 0 Ni la 1, 8, 1 Ni la 1, 8, 0 Ni la 1, 7, 2 Ni la 1, 7, 5 ¡No, 1, no! ¡Cero! ¿Por qué dónde llevan esas versiones? ¿No me das? ¿No me das? ¿No me das? No me das 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 Y yo tampoco porque estás cubierta ahí Estás cubierta atrás del cristal Salte de ahí ¿Cómo que te doy aquí? ¿Cómo que te doy? ¿Cómo que te doy? Vas con el lag Pero ¿Cómo que te doy? ¿Cómo que te doy? Vas a morir Y te mudas para cubrirte ¡Eres una tramposa! ¿En serio? ¿Y vas a quebrar todo el vidrio? A ver No, no, no Eres una tramposa En serio que sí Eres una tramposa ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? ¡Tramposa del demonio! ¡Mua! 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 ¡Oh no! Aquí yo no te doy ¡Ole! ¿Qué no te doy? ¿Qué no te doy? No estoy cubierta Es lo primero que voy a hacer ¿Cómo que te doy? ¿Cómo que yo te doy? ¿Cómo que yo te doy? No te doy ¡No se vale cubrirse! ¿Entiendes? ¿Sí cuándo vamos a acabar? Pero ¿sí cuándo vamos a acabar? El chiste es de matarte Y yo gano Y ahí vas a cubrirte Y ahí vas a cubrirte Eso no se vale, Johanna ¿En serio? ¡Qué tramposa! Bueno, pues agarra Tú lo que estás haciendo Y recuperando vida No recogiendo flechas Vale, por tramposa Por tramposa Va a morir Por tramposa Voy a ir a comer Voy a ir a comer Lo acabas de admitir Vas a ir a comer Y no a recoger flechas Bueno, pues hazlo rápido Porque ya van 10 minutos Y ya quedo terminado con este video Ya para Agarra el otro mampira ¿Viste? Vas a ir a comer Vamos a ver que no se escucha No se va a escuchar Vale que subas Y vas a morir Ya Ahora sí Ya no se permite Otra broma No lo va a hacer ¿Cómo? Dejar que tú me mates No Eso no es bueno No es de Dios ¿Y para qué la disparas allá? Ya no estoy Tú lo que vas a gastar flechas Para irte otra vez Tramposa de caca ¡Aaah! ¡Fuck! ¡Gané! Bueno, esto fue un empate Lo decidiremos En un video de PvP En unos cuantos instantes Ok Ya voy para allá Muchos zombies Muchos zombies Corre, corre, corre Todos contra ella Mi ejército te matará Te asesinaremos Todo yo Todo mi ejército Yo y todo mi ejército Te asesinaremos Con solo mi puño Con solo mi puño mágico Te asesinaremos Yo y todo mi ejército ¡Ganamos! ¡Ey! ¿Por qué? ¿Por qué? Somos del mismo equipo Güey Somos del mismo equipo Porque te daré flechas Hasta que mueras Yo te ayudo Bueno, vamos a matar A un zombie Así que el equipo De Giovanna Que después me vaya a matar Lo que Digo yo Todo es mío ¡Olé! Yo te ayudo 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 Muere, muere Muere Oye, es que hay muchos 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 ¡Muchos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Micro! ¡Moto! Me te roban mis cosas Y bueno, creo que Por este video ha sido todo Nos vemos A la próxima Y ¡Ah! ¡Pues ándale! ¡Ah! Bueno, es cuero No cuenta Porque es cuero Es cuero ¿Por qué no te puedo pegar? ¿Por qué no te puedo pegar? No te puedo pegar ¡Órale! ¡Ay! Bueno, esto es todo por este video Nos vemos A la próxima Y ¡Adiós! ¡Deja de golpearme! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!